Yo no te voy a querer Como se quiere a cualquiera Porque es muy fácil querer Pero en el alma no queda No hay huella de pasión Ni huella de dolor Ni recuerdo de amor Porque querer y amar Nada que comparar No puedes comprobar El que ama de verdad Sabe llorar Promete cielos y estrellas Querer es nada más correr Pagar por obtener Una ilusión pasajera Y te juro que Dios Te voy a regalar El cielo y las estrellas Y si me ven llorar Será porque Dios Te amo de a de veras El que ama de verdad Sabe llorar Sabe llorar Promete cielos y estrellas Querer es nada más correr Pagar por obtener Una ilusión pasajera Y te juro que Dios Te voy a regalar El cielo y las estrellas Y si me ven llorar Será porque Dios Te amo de a de veras ¡Figuelos y estrellas! TALURke ¡FOR VEDIOS! 702